Hany con cranberry I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti Let's go, I'm ready Tírame por el blackberry Vámonos en el ferry Be happy, don't worry What I got to be this berry 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 ¿Qué es lo que significa what I'm princess berry? What I got to be this berry What I got to be this berry El gay What I got to be this berry What I got to be this berry Taba nevando y me puse mi coke Baja a pelarme pa ponerme en flow Atrás del dos, suave, slow Te lo voy a decir en inglés pa que me entiendas You know, easy One and six, Marily Monroe What the city, Germany, I'm a destroyer Policía, lo mono, we did this one This room, we did a pump Hey, 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 whoa, 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 whoa ¿Qué es lo que tú estás diciendo? No estoy entendiendo, no estoy comprendiendo Ya llame el favor y llame caso Dímelo mal paso, pedazo por pedazo Pa yo ver si yo puedo entender ¿Será francés? No, en inglés ¿Quién te dijo que tú sabes hablar inglés? Bien, dile otra vez What I got to be this berry What? What I got to be this berry What? What I got to be this berry What? What I got to be this berry ¿Esto lo que significa? What the princess berry What I got to be this berry Es como I love you a Berry Como Skinny Berry Como hacerles como Berry Abrirle el King's Curry Oh man Berry Al singing Berry Es coquina Berry ¿Comprendes el Berry? Si mami este es el Berry Esto es para todas las Lairies La que le gusta a las tu Berry La que le... Cuando la agarra Le abro las tiernas Berry Y le meto las sherry Berry Kenny con Cranberry I'm feeling so dirty Baby, you a spaghetti Let's go, I'm ready Tírame por el Blackberry Vámonos en el ferry Be happy Don't worry What I got to be to Berry 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 ¿Qué es lo que significa What I'm Princess Berry? What I got to be to Berry ¿Qué? What I got to be to Berry ¿El qué? What I got to be to Berry ¿Qué es lo que voy? Oh, oh, oh Dedicado para todas las Berry De Latinoamérica y el mundo entero Oh yeah Berry I'm so strong De parte de Black Point Oh yeah Berry Sensato del patio Hey yo El más completo Berry Sube las manos a Berry Dame tu Berry Sí Estoy para ti, mami I'm a sentir el Berry, mami You're so Berry You look so burn Berry Sustos Berry Come over here, baby Berry Canta Bintos Berry Canta Bantos Bow Canta Bantos Berry Canta Bantos Boom Ahhhhhhh Canta Bantos Berry Canta Bantos Berry Ssss I'm so Berry Canta Bantos Berry Canta bien dos Barry Canta bien dos Barry Canta bien dos Barry